Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, como dirán amigos Nos volvemos a venir a este maravilloso lugar que es el Tianguis Navideño de Tonalá amigos Ah, qué lugar tan mágico amigos, donde podemos encontrar los precios con las 3B Bueno, bonito y barato y aparte amigos, para que ustedes puedan emprender su negocio Bueno amigos, acompaños a este bonito recorrido, vamos para allá Y vengan a visitarlo amigos, este lugar tiene magia, eso sí Vamos a ver dónde más podemos llegar Deja enderezo la cámara Miren qué bonito, qué sabroso amigos, qué pasa con este chocolatito Buenos días, qué bonito miren Vamos a llegar aquí con la señora, porque ya estamos terminando los videos Pero están bien bonitos sus renos Sus estos Es más, ya estamos aquí Hermosa señora, ¿qué peces tienen sus renos? Les salen en 75 el juego de 3 75 el juego de 3, válgame Dios Con las 3B, bueno, bonito y barato Y vean esas pestañotas, ah, qué bonitas pestañotas tienen, eh Qué decorado Eso, los ojitos, vean Te voy a acercar amigos Todavía traigo Y la cascadita, ¿cuánto vale? La cascadita le sale en 4.80 por docena 4.80 por docena Y está grandecita, mire, como unos 15 centímetros, ¿verdad? Más o menos, sí Y la chiquita Eso le sale en 3.20 3.20, vean amigos 10 pesos la casa de borrachitos a 10 pesos Bueno amigos, continuamos con este marido soldado El tronquito, ¿cuánto vale hermosa señora? Pues tengo tres tamaños El mediano, ¿cuánto vale? El mediano le sale en 2.20 Por docena Por docena Y el de acá Y el otro le sale en 3.80 3.80 Y este ya lo tenemos con golejito, ah Ya ¿Cuánto vale? Este le sale en 5.20 5.20 5.20 Validad Tenemos muchísima variedad Pero tenemos, les voy a mostrar Una corona de feliz navidad con velitas ¿Cuánto vale esta coronita? Esta le sale en 190 190 Qué bonita, eh Ya con sus, este Ya lista, nada más Ya lista nomás para ponerse Ah, la máquina, qué bonita Para un compañero también queda bien padre Ah, sí Miren Y desde luego, amigos, manejamos mucho, mucho adornito Vean ustedes Qué genial, qué genial Un poquito grande ¿Cuánto vale un poquito? Perdón Este le sale en 20 pesos Uno O 18 de mayoreo 20 pesos Uno O 18 de mayoreo Me imagino que de tres para arriba Sí Miren, amigos Tiene el arbolito De esferita Tiene la botita ¿Esta botita vale 20 pesos? 15 pesos 15 pesos, miren 15 y 20 15 y 20 Sale más caro los dulces que llenarlas Ah, la máquina ¿Ese le sale en 75? Es de pila De pila Se pone pila Ah, es reloj Sí Es reloj Y funciona normal Y funciona De pared ¿Y la coronita cómo nos vamos? Esa le sale en 210 210 Vamos a hacer un vídeo padre Antes para que hacérselo bien Para que le pidan Y también tenemos Ah, la máquina ¿Cuánto vale este? Uno de nivel 75 con luces O 50 sin luces 75 con luces O 50 con luces Miren Ajá 45 este, ¿verdad? Sí Ese es este Feliz Navidad Extendido Extendido ¿Ese es largo? Letrero Ajá Pero miren esto ¿Cuánto valen estas campanitas? Son angelitos Ah, ¿de veras? Son angelitos de fomi ¿Cuánto valen un angelito? Este le sale en 10 pesos uno Ajá ¿10 pesos uno? Sí, o en 100 la docena ¿Se ahorran 20 pesos? Sí, ahorran Antes de que me vaya ¿Qué peso tiene el pie de árbol? Este es un ¿Es un mantelo? ¿Qué viene siendo? No, es un nacimiento completo Ah, a ver, enséguemelo No me cabe aquí Por eso no se A ver Pero miren Agárralo 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 Ah, qué bonito está Extendido Agárralo ¿Cuánto vale ese nacimiento? Este lo tengo en 150 150 Qué bonito está ¿Vean qué padre? Levantale un poquito ¿Vas? Se ve bien padre, ¿verdad? Sí 150 Hermosa señora Un teléfono que me guste regalar Para la gente que está en este video Ah, miren Déjenme Les doy unas calcetitas Ah, sí Tengo calcetitas Y Con gusto Ah, miren Miren, miren La verdad es Y creaciones La hermosa señora Marisa Ajá O María Isabel González Esparza El número 33 1321 7327 Ajá Hermosa señora Este, María Marisa Marisa ¿Podemos enviar a la República Mexicana? Claro que sí Llame ya, ¿verdad? Tenemos este pedido Entregamos fuera También de aquí Ah, de renitos Ah, miren Qué bonitos Me quedó la pestaña Bien bonita Vean Sí, bien bonita Abuela Ay, bueno Hermosa señora Marisa Que tenga buen día No, igualmente Que le vaya bien Hasta luego Vamos amigos A poner una pausa Y ahorita continuamos Y continuamos Amigos Vamos a ver más Dónde podemos llegar Más que aquí hay música Amigos Mucho dulcero Pero hay música No podemos llegar Pero vamos para acá ¿Vamos para este lado? Amigos Miren amigos Otro año más Ya llegamos hasta acá Buen día Miren amigos Abraza la máquina Otro año más ¿Qué pedimos el maguey? Este le sale por docena En 250 220 100 60 50 40 30 Y 25 30 Y 25 Por docena Vean Por docena Barato Para que vuelvan Para el negocio Eso Y ahora más Vamos para acá amigos Miren Vamos a ir a ver A que nos va a bailar Eso Miren amigos Vean ustedes Qué genial Qué genial Qué genial Esos pescaditos ¿A cómo nos traemos? Es el 90 La docena 90 La docena Ajá El pececito Trae un cocodrilo En 40 ¿En 40 La docena? Ajá La docena ¿Y los gancitos? En 30 30 ¿Y el pocito cómo andamos? En 170 La docena De pocitos ¿170 La docena? La gallinita mini En 90 La docena 90 ¿Y esta que está más grande? La grande En 180 180 180 Ah bueno ¿La palmera cuánto vale? Esta le sale en 250 La docena Es doble 250 ¿Ya con cocos? Sí Ya con cocos Y agua Y agua Ayayay La sencilla Hay balaga Hay balaga Hay balaga Y el de coco Ayayayay Pal cobi ¿Qué obre es que es eso? No es pa' uno Ah pa' uno Ay Para la máquina Sigue pa' uno Es bendita ¿Ve? Mira que Y esta ¿Esta que no? ¿Esta no? ¿Esta que no? ¿Esta que no? Sí ¿Y esta que tiene aquí? Estos Les sale de 180 La docena 180 La docena Tenemos un tronquito Un tronquito chiquito Y uno grande ¿Cuánto valen? Esta que sale en 180 Y 150 180 y 150 A la máquina Y vamos para acá Miren amigos Tenemos uno más grande Este que tienes acá en la orilla ¿Cuánto vale? Esta que sale en 170 La docena Y esta en 95 95 y 170 Antes de irnos amigos El pinito ¿Cómo andamos? 160 160 la docena ¿Y el chiquito? El 50 50 Mira que bonito Vamos a darle despacito amigos Para que vayan viendo Ya le vamos a pedir un tronquito Para que ustedes le puedan pedir ¿Eh? Vamos para acá Que bonito Ya se pedida Ya se pedida A la máquina Ay 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 Ya se pedida Qué barba Gracias Qué bonita la diversión A la máquina Este Un teléfono Para que te puedan pedir Por favor Claro que sí 33 22 53 98 22 Con Alicia Con Alicia Con Alicia ¿Podemos hacer envíos? Eh sí Que pidan ya Cuidan ya Eso Yo los estoy esperando Igualmente Vamos por acá Vamos con el patrón Otro año más Con la hermosa señora ¿Cómo estamos señora? Muy bien Aquí echándole ganas Eso que más nos queda Claro Ay ¿Qué pasa también Con Torriano? ¿Por qué? Él lo va a hacer En el pey Mire Ah la máquina Hay que ser feliz como él Andele Hermosa señora ¿Qué peso tenemos las carretitas? Las carretitas salen en 50 pesos ¿Y vienen diferentes o sea? Sí Mire Con frutas No viene El pilón Claro Eso 50 pesos me dijo Ajá Con todo y la mula Con todo y la mula A la máquina Y los pastorcitos ¿Cómo andamos? Los pastorcitos en 25 pesos También el chamuco en 25 Es 25 Miren ahí tenemos al pescador Al que se porta mal Al de la fruta ¿25 me dijo? 25 Alguien para ¿Y las gallinas cómo nos vamos? Las gallinas valen a 10 pesos la chica Y a 15 las grandes ¿Las de abajo? Las de abajo Miren a 15 las grandes Ahora las máquinas son las grandes Ya que estamos aquí ¿Estas cómo las venden? ¿Por bolsa? Esas son docenas ¿A cómo vale la docena? La docena de la chica 120 Y la grande 180 ¿180? La grande Y 120 la chica Pero tenemos un gallinero más grande ¿Cuánto valen? Esos gallineritos valen 20 pesos Miren como 10 centímetros del diámetro Ajá Más Más, ¿ah? Y esos los corralitos también a 20 pesos A 20 Las burritas cargadas también a 20 A 20 pesitos Ay, Amalia, acabo de comer A 20 pesitos ¿Y cuánto valen estos tablitos? Las jaulitas a 30 30, pero tenemos una doble Ajá Esas a 50 A 50 Antes de irnos Señora Aquí vendemos por kilos Eso, sí Por cientos Y cientos Cientos y cientos ¿Cuánto valen la bolsita de estos borreguitos? Valen a 300 pesos el ciento A 300 el ciento A la máquina Hay borreguitos ¿Y el conejito cuánto valen? Igual Todo vale igual ¿Traen 100 piezas? 100 piezas 300 al ciento Miren, a la máquina Vean Vean, genial, 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 genial Vean El cisne Tenemos al marranito Vean ustedes Ahora sí que 100 piezas El pescadito La gallina La gallina Tenemos mucha variedad, ¿verdad? Sí, sí, sí Miren la vaquita Ah, el venadito Vean el venadito Venadito ¿Con quién se pueden comunicar? Artesanías Don Fer Artesanías Don Fer ¿Envíos a toda la república? Sí Llamen ya Llamen ya Eso sí Antes de que se acabe Antes de que se acabe Estamos a tiempo todavía Porque después ya no Se va junto Después ya ahora sí se viene Con la gente con todo Ya no hay Ya no hay Eso, miren Qué bonita Lo bonito Genial, 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 genial Hermosa señora ¿Con quién te gustó? Con la señora Eva Con la señora Eva Eso, que tenga buen día Gracias Y pídanle a la señora Eva Pero nos vamos por acá, amigos Seguimos Me acuerdo que hace un año Llegué aquí con los amigos Se me dio el archivo Pero vamos para acá Buen día, ¿cómo estamos? Los pocitos bonitos Bonitos ¿Ya con agua o sin agua? No, ya El agua va aparte El agua va aparte Ya le he hecho otra cosa Se me hace, ¿ah? Eso ¿Qué peso vale un pocito como estos? Esta sale en 28 pesos 28 pesos los pocitos, vean Qué barato Y el chiquito 20 pesos 20 pesos Pero también traemos puentecitos El puentecito, ¿cuánto vale? Ese sale 35 la pieza 35 la pieza Y varios colores, eh Quiero que sepan Pintura de aceite, eh Ah, maldita Esa no se cae Ese ni se despinta Ni se despinta Eso Así pasa de ida y vuelta No le pasa nada Nada Bien pueden llover Bien pueden llover 10 años Y no se les va a caer la pintura Así es Y bien, tenemos este tipo Como atrás ¿Cómo se llama? Cocinita Es cocinita, sí ¿Cómo andamos esta cocinita? Esta sale la pieza en 40 pesos En 40 pesos Pero yo que sepan amigos Que trae varias O sea, varios estampaditos, eh Colores Miren, colores Sabores Estampaditos y más Ya no me falta la comida Que esté hecha Ay, ay, ay No me va a sacar el hambre Ya tiene las tortillas ahí Era el tomal Eso Y miren Este tipo de ¿Cuánto vale este tipo? La retita La careta sale de 35 pesos La pieza 35 la pieza Ya con Ya con los cazuelitas, eh Se vende por pieza Por docena Por pieza o por docena Miren amigos Y así como el estamito Este, ¿Cuánto vale? 35 pesos también Miren 35 O sea que está barato todo Está agachado Pero está cuidando, eh Eso Que no se le vaya la vaca No se le vaya la vaca La máquina Que va la leche Ay, ay, ay Y luego tenemos este tipo Como estamito Como para los gallineros ¿Cuánto vale? Este sale en 55 pesos la pieza Sí, 55 la pieza Antes de irnos amigos Quiero mostrarles Porque también tiene un tronquito Bien bonito Cada local tiene su Tu toque, ¿Verdad? Su toque en especial Así es Miren Este ya trae su nidito Y su tronquito Qué bonito está el tronquito Y están unos diferentes, eh Sí, diferentes colores Colores y sabores Colores y sabores El arcoiris ¿Un precio en los tronquitos? Por pieza 35 ¿Por docena? 380 380 ¿Y este que tiene aquí? Igual 35 380 Sí Regáleme un teléfono, ¿no? Por favor Si me fue Bueno, no el teléfono El número telefónico ¿El número telefónico? Sí ¿Me bajas sin teléfono? Sí 33335 04 3391 Con Don Benny Con Don Benny ¿Podemos enviar a la República Americana? Sí, claro que sí Llamen ya Con Don Benny Lleve, lleve, lleve Pache, pache Lleve, lleve, pache, pache Bueno, vamos para acá Bueno, gracias Vamos para acá, amigos Vamos a poner una pausa ¿Qué hacemos? ¿Dónde está? Vamos para allá Buen día, hermosa princesa Vamos a llegar acá Con el jefas El de los volcanes Bueno Bueno, para acá, amigos ¿Cómo estamos? Bien Vente para acá Al rato chismeamos Ya estás como yo También me gusta el despapayo Otro año más ¿Qué le pensamos a la gente? Dile Pues sí, ahorita hay este Huevón El huevón, nada de ser yo Válgame, Dios Me quedó Me quedó el saco, el huevón ¿Cuánto vale? Estos valen acá 20 pesos cada uno Matancero Huevón, matancero Lo que tienes aquí Y este es Yunta ¿Cuánto vale ese? 40 cada uno Estos grandes, 60 ¿60 el grandote? De antiguo Ah De rojo antiguo 60 cada uno 60 y 40 esta Y esto que tienes acá ¿Cuánto valen estos reyes magos? Que están bien padres Se valen 3 pesos por 200 pesos Salen 800 la docena de este 800 los 200 3 pesos por 200 pesos Miren Bueno, amigos Aquí les voy a poner música montada, amigos Para que No me estés derecho ¿Cuánto vale el que tiene aquí este? Se vale 40 pesos cada uno Para hacer Estás diminuando Que está Haciendo chicharrones Estás haciendo chicharrones A la máquina Ahora más Tenemos las tortillas Y el chilito Nomás ¿Y este cuánto vale esta vergüenza? Vale 500 pesos cada uno ¿Si es vergüenza? No, es esta Agüera o qué es? Es la de la Ah, 15 pesos cada uno ¿Qué tipo tenemos este tipo de artesanía? Este es puro barro todo Este es el nacimiento más grande Este sale a 180 la docena ¿180 la docena? Y el de acá Este camillo con palmeras sale a 35 cada uno 35 cada uno Oye, pero yo te conozco a ti también por los volcanes Pero antes de irnos, amigos ¿Cuánto sale que está basando el carnero? Este sale a 45 cada uno también Este fue este en el 130 ¿Así como está? Así como está La docena Ajá El fuego de nacimiento así Con ese y la mula y todo Y el mío le sale en 120 120 Pero miren, tenemos volcanes también para los nacimientos ¿Cuánto vale un volcán? Este vale 10, 20, 80 y 120 los más grandes 120 los más grandes los volcanes Vamos para acá Vente para acá Vente para acá Estamos vamos a poner una música montada Para que no se haga la música Por derecho, doctor Regálame un teléfono, ¿no? Este es este Don Fernando Fernando De los volcanes Porque encima conoce 33 13 37 06 79 33 13 33 13 37 06 79 ¿0 6? 7 9 7 9 Este es de los volcanes, ¿ya? Sí, mejor que es de los volcanes ¿Hacemos envíos? Sí, envío fuera y por año Y aquí no me van a ver Bueno, ya saben, amigos Para que le llamen a nuestro amigo Volcanes ¿Quién tiene todo un gusto? Con Fernando ¿Fernando? Fernando El de los volcanes Fernando es de los volcanes Que tengan buen día, ¿eh? Sí, vamos Vamos a poner una pausa, amigos Y ahorita continuamos Aquí con los amigos Bueno, amigos Continuamos con este video Hola Vamos a Creo que nos vamos a dar la vuelta, amigos Bueno, amigos Bueno, amigos Espero que haya sido De este malo lugar Que es el Tianguis Navinillo de Tonalada, amigos Qué bonito lo bonito, amigos Un lugar con magia, amigos Bueno, amigos No olviden suscribirse Dejar su like Tocar la campanita Para que este canal Siga creciendo Nos vemos Y vengan a Necantumí Bye ¿Vengan a dónde? A Tonalá A Tonalá Eso ¿Cómo se llama aquí? Aquí los esperamos Alpera García Alpera García Eso sí Bueno Hasta luego Eso Bye Bye